Porque cuando Josecito se estira, todo el mundo tiembla, porque ese es el mejor, Josecito. Sale de la gracia, usted es hombre de los otros golpes. Esto es falta de educación, de educación, de trabajo. Y eso es un embarazo de altísimo padre. Corre peligro, la vida de ella corre peligro esa pintura. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué va a ser esa niña de 15 años con un bebito en la mano? Un niño con otro niño en la mano. No prostituirse, porque no tiene otro cambio. Entonces eso no puede ser. Eso es que acababa, hay que trabajar contra eso. Y eso nada más se trabaja trabajando con la juventud, educando a la gente, orientándolo a las escuelas. Y haciéndole saber a ellos que eso no puede ser. Es que se puede tener relaciones sexuales cuidándose, para que no salga más de nada. Porque ya ahí se murió. Esa sección se frustró su vida, sin saberlo. ¿Cómo sale adelante ella si ya a los 15 años tiene un embarazo? Y eso no puede ser. Por eso se tiene un embarazo. Porque de que gana, gana. Y San Pedro será mucho mejor. En el 96 que él se iba a elegir para el senador. Y Marcos dice que no cojo. Mi nieto, un niño llamado Joaquín Zapata, le mostraron una piernita. Y la primera prótica le mandó consumir una ambulancia al centro de habitación. Y ahí la segunda prótica se volvió a Panola. Él me le paró las dos primeras próticas. Quiere decir que en mi casa se le guarde amor, respeto y agradecimiento. El pueblo pide que vuelva, Josecito, para que se ha salido. El pueblo pide que vuelva, Josecito, porque es que es el mejor.